Hola chicos, hoy vamos a aprender a sumar y a restar fracciones, pero fracciones heterogéneas. Ok, vamos a empezar con este ejercicio acá. Vamos a sumar. Un medio más tres cuartos. Ok. Tenemos acá nuestras dos fracciones. Entonces, tenemos que recordar esto. Para sumar fracciones, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo siempre he enseñado esto de esta forma. La carita feliz. Miren, esta es un rite. No me la cae una lengüita. Ok. Entonces, vamos a multiplicar este número por este número y este número por este número. Recordemos que este se llama numerador. Lo que está encima de la fracción se llama numerador y lo que está abajo de la fracción se llama denominador. Entonces, ponemos acá nuestra barrita de resultados y lo que hacemos es lo siguiente. Cuatro por uno. Acá es un más, pero en este caso vamos a multiplicar. Y pues, para multiplicar, pues simplemente recordamos nuestras tablas. Llegamos otra vez a la tabla de nuestro señor cuatro. Nuestro señor cuatro. Y pues decimos cuatro por una. Acá, acuérdense que todo el número multiplicado por uno es igual a cuatro. Entonces, cuatro por uno, cuatro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Más. Ahora sí vamos a sumar. Entonces, cuatro más. Tres por dos. Ok. Multiplicamos cuatro por uno y vamos a hacer lo mismo. Ya hicimos el primer ojito. Nos falta el siguiente ojito. Tres por dos, seis. Entonces, ponemos acá el número seis. Ponemos esto por acá. Entonces, recordemos. Va a ser la misma secuencia siempre. Vamos a multiplicar este por este, este por este y este por este. Así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora la sonrisita. ¿Sí? Que tiene acá una lengüita. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar el cuatro por el dos. ¿Cuánto es cuatro por dos? Cuatro por dos es ocho. Entonces, la multiplicación de estos dos números, de los números del denominador, siempre van a quedar en el denominador. En cambio, las multiplicaciones que son de los ojitos, por ejemplo, uno por cuatro y tres por dos, van a quedar en el numerador y se van a sumar. ¿Ok? Este signo de acá, que es más, ¿de dónde lo sacamos? Es este mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá un igual. ¿Ok? Me borró nuestro segundo al cuatro, que como nosotros ya somos inteligentes, no sabemos nuestra tablita a multiplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar cuatro más seis. O sea, bueno, vamos a poner otra vez nuestra línea. Y vamos a decir lo siguiente. Tenemos acá nuestro ocho. Nuestro ocho va a quedar igual. ¿Por qué? Porque ya hicimos acá el procedimiento que era multiplicar dos por cuatro. Acá. Perdón, yo soy muy malo para hacer signos. Pero ustedes en su cuaderno lo hacen más bonito. Entonces, cuatro por dos es ocho. Entonces, este mismo ocho lo vamos a mantener acá en el denominador. Decimos ocho. Listo. Tenemos acá nuestro número ocho. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que sumar cuatro más seis. ¿Ok? Seis más cuatro, ¿cuánto es? Cuatro más seis o seis más cuatro. Acuérdense de la propiedad conmutativa. Es lo mismo. Solamente en sumas y en multiplicaciones. Entonces, seis más cuatro es igual a diez. Entonces, el resultado de uno sobre dos y de tres sobre cuatro. Ok. Digamos lo mejor. El resultado de un medio sumado de tres cuartos es igual a diez octavos. Acuérdense cómo se leen las fracciones. Entonces, en el numerador tenemos nuestro número normal, que es el diez. Diez. Y acá abajo, el ocho. Pero acá vamos a utilizar lo que es el... En este caso no vamos a hablar de ocho, sino que vamos a hablar de octa. ¿Sí? Entonces, si es... Por ejemplo, si yo tengo acá tres séptimos. Tres sobre siete. Entonces, ¿qué hago? Digo tres, pero en la parte de abajo, ¿qué digo? Séptimo. ¿Ok? Entonces, si acá es ocho, sería octavo. Si, por ejemplo, en el denominador tenemos un número seis, es sextos. ¿Ok? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo... Bueno, ustedes ya saben. Entonces, acá queda octavos. Octavos. Muy bien. Vamos a realizar otro ejercicio, que de pronto es un poquito ya más sencillo cuando ustedes entiendan más este tema. Vamos a hacer acá una línea separadora. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener otras dos fracciones. Solo que lo vamos a tener de unos números un poco más grandes. Entonces, vamos a ir mejorando la edición del video y más que todo la elaboración, puesto que hasta ahorita estoy empezando y no sé muy bien esto. Entonces, tenemos acá cuatro octavos y lo vamos a sumar de diez tercios. Vamos a ponerle nuestro símbolo de más, nuestro signo de más, de adición. Le vamos a poner acá un igual. Ya sabemos que es la carita feliz. Un ojito, otro ojito y la boquita con su lengüita. Entonces, vamos a poner acá nuestra línea. Esto es un igual, pero que no tenía cara de igual. Entonces, ahí está. Ustedes, aquí. ¿Qué hacemos? Tenemos acá nuestro denominador. Entonces, vamos a multiplicar ocho por tres. Juan, pero ¿por qué, profe Juan? ¿Por qué no empezaste desde acá? Pues, puedes empezar desde cuatro por tres o puedes empezar desde el ocho por tres. ¿Sí? Ocho por tres, veinticuatro. ¿Sí? Para los que no se sepan cuál es el resultado de esta multiplicación, es muy simple. Yo tengo un truco. Tómalo de cuidado. Ocho por tres. Contemos el tres. Miren, las esquinitas del tres. Acá hay una esquina, acá hay otra esquina y acá hay otra esquina. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Ocho por una, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Y ocho por tres, veinticuatro. O simplemente le damos la vuelta. Que no sea ocho por tres, sino tres por ocho. ¿Sí? Es lo mismo. Propiedad como un truco. Ok, sigamos. Tenemos acá cuatro por tres. Cuatro, ocho, doce. ¿Sí? Cuatro por tres, doce. ¿Qué por qué? Conte así cuatro, ocho, doce. Pues lo mismo que les dije. El tres tiene tres punticas. Esto solo funciona con el tres. No lo vayan a intentar con otros números porque después se confundan. ¿Ok? Cuatro por tres, cuatro, ocho, doce. Entonces tenemos acá nuestro número doce en el numerador porque recuerden que el resultado de cada ojito va en el numerador. Y en este caso como es suma, entonces sumamos. Doce más, doce más, nos falta el otro ojito. Recordemos la tabla del diez. Ocho por diez, ¿cuánto será? Ochenta. ¿Qué por qué ochenta? Todo el número multiplicado por diez se le va a agregar un cerito. Por ejemplo, multiplicamos seis por diez. Seis por diez. ¿Ok? Igual a sesenta. ¿Por qué? Porque tenemos un seis y acá hay otro cero, entonces le agregamos otro cero. Simple. Sesenta. Ahora viene lo más divertido. La sumita de acá. Doce más ochenta nos da noventa y dos. ¿Ok? Ustedes si quieren pueden hacerlo a mano. Pero ya a medida que ustedes vayan practicando se les va a ser tan fácil que simplemente es escribir. Y a la mente simplemente desarrollan ya sea una suma, una resta, una multiplicación. ¿Sí? Pero no es necesario que lo hagan a la mente. Si quieren lo pueden hacer acá. Ochenta más doce y así. Entonces, dejamos nuestro veinticuatro en el denominador y ponemos doce más ochenta. Que ya dijimos que era noventa y dos. Y este sería nuestro resultado. ¿Ok? Más adelante les voy a enseñar a simplificar fracciones y a complificarlas. ¿Ok? Es un proceso muy chévere. ¿Sí? Es mi parte favorita de las fracciones. ¿Ok? Entonces, pues, esto sería todo por la suma de fracciones. ¿Ok, mis chicos? Ya vimos la suma de fracciones heterogéneas. Ahora vamos a ver la resta de fracciones heterogéneas. ¿Ok? Acá es lo mismo. ¿Ok? La carita feliz, un ojito, otro ojito, la boquita y su lingüita. Y acá también. Boquita y su lingüita. Vale. Entonces, es el mismo proceso, solamente que acá en vez de sumar, vamos a restar. ¿Ok? Entonces, empecemos. 3 por 7. ¿Cuánto es 3 por 7? Es 21. Ok. Teniendo 21 acá, vamos a multiplicar 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 4 por 2 es 8. Y ahora vamos a multiplicar. 4 por 7. 7 por 4, 28. Acuérdense que 4 por 7 es 7 por 4 es 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a restar. 21 menos 8. ¿Ok? Que eso es 13. Y 28 lo pasamos. 13, 28, 2. Esta es la respuesta. Muchos me han preguntado, ¿qué es esto que yo hago acá? Esto que está acá, significa que ya terminó. O sea, que es el fin de la operación. ¿Sí? Para no poner acá, o sea, para no dejar esto solo. No. Pues simplemente dejo esto acá. Acá vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Lo que es 6 por 10, que es 60. Y 11 por 3, que es 33. Ok, les voy a mostrar algo. Ya, denme un momento. Vale. Y es esto. Acuérdense que todo el número multiplicado por 10 es agregarle nada más un 0 a la derecha el número de resultado. Entonces, si yo tengo acá 11 por 10, no me voy a poner a hacer 11 por 10. No, 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 no. ¿Para qué? Tenemos 11. Escribimos acá 11. Y el 10 tiene un 0 nada más. Entonces, cuando multiplicamos un número por 10, se le va a agregar simplemente un 0 al más. Derecho. El resultado. Entonces, el resultado de 11 por 10 es 110. Por ejemplo, si yo multiplico 8 por 10, pues tenemos acá el 8 y le agregamos un 0. 8 por 10, 80. Muy simple. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya dijimos, todo el número multiplicado por 10 es simplemente agregarle un 0 a la derecha del número resultante. Solamente un 0. Hey, un 0. Cuando multiplicamos por 100, si agregamos dos ceros. Cuando multiplicamos por 1000, son 3. Y así sucesivamente. Pero no nos desviamos. Entonces, 11 por 10 es 110. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hacer esta resta. 60 menos 33. Ok. Si 30 más 30 son 60. A que, mejor dicho, teniendo este 33 acá, ¿qué número sumado más 33 nos da 60? ¿Sí? Entonces, hacemos lo siguiente. Ustedes pueden hacer la resta acá. O bueno, hagamos la mejor. 60 menos 33. ¿Ok? La vamos a hacer muy fácil. Acá, 6. Entonces, pónganle cuidado. No le podemos quitar nada al 0. Entonces, le pedimos una prestada al 6. Y el 6 queda convertido en 5. Y este 0, le agregamos un 1 acá. Entonces, esto queda como 10. Y pues queda 10 menos 3 es 7. Y nos queda acá. Ya no 6 menos 3, sino 5 menos 3. Esto quiere decir que sería 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que 27 es el resultado de esta resta? 27 más 33. Le hacemos acá una adición. 27 más 33 es 60. Entonces, el resultado es 27. Ahora, el 110 lo dejamos acá abajo. 110. ¿Sí? Y así de simple. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado súper entendido esto. En cuanto a la suma y resta de fracciones heterogéneas. Recordemos que las fracciones heterogéneas son las que tienen un denominador diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo acá esto. 3 sobre 4. ¿Sí? 3 cuartos. Más 4 medios. Se fijan que en el denominador, que es este, está el número 4 y el número 2. ¿Sí? Que son denominadores totalmente diferentes. Pero, si por ejemplo yo tuviera acá esto. 3 cuartos más 2 cuartos. Esto sería una fracción homogénea. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Suma, resta, multiplicación y división de fracciones heterogéneas. ¿Ok? Y pues, en este caso, les voy a dar acá una serie de ejercicios. Y ustedes los desarrollan, los hacen en hojita o donde más les guste. Y, si quieren, me dan los resultados en los comentarios. ¿Ok? Voy a pausar el video y les dejo sus ejercicios. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios que ven acá son los que tienen que realizar. Entonces, les voy a dar aproximadamente unos 10 segundos. Por favor, paren el video. Y, yo me vuelvo a parar y escribo todas las respuestas para despejar sus dudas. Y, yo me vuelvo a parar y escribo todas las respuestas para despejar sus dudas. Ok. Ya pasó el tiempo. Espero que lo hayan podido hacer. Y, si no, no se preocupen. Simplemente, voy a desarrollarlos. Y, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Yo les paso mi correo y, pues, les puedo explicar en una videollamada o así. ¿Ok? Entonces, acuérdense de lo que es la carita feliz. ¿Sí? En todas va a ser igual. ¿Ok? Acá tenemos una resta, acá tenemos una suma, acá tenemos una resta. No lo voy a hacer con procedimiento completo. Simplemente lo voy a hacer a mente porque, como ustedes ya lo saben hacer. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios que ven acá son los que tienen que realizar. Entonces, les voy a dar aproximadamente unos 10 segundos. Por favor, paren el video. Y, eh, yo, eh, me vuelvo a parar y escribo todas las respuestas para despejar sus dudas. Ok. Ya pasó el tiempo. Espero que lo hayan podido hacer. Y, si no, no se preocupen. Simplemente, eh, voy a desarrollarlos y, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Eh, yo les paso mi correo y, pues, les puedo explicar en una videollamada o así. ¿Ok? Entonces, eh, acuérdense de lo que es la carita feliz. ¿Sí? En todas va a ser igual. ¿Ok? Acá tenemos una resta, acá tenemos una suma, acá tenemos una resta. No lo voy a hacer con procedimiento completo, simplemente lo voy a hacer a mente, porque como ustedes ya lo saben, pues, entonces, yo lo voy a hacer sin procedimiento. Tenemos la primera, que acá nos indican que es una resta. Es igual, ojito, ojito y la boquita con su lengüita. Acuérdense de que esta es la carita feliz. Entonces, 4 por 2 es 8. Ahora, 3 por 2, 3 por 2 es 6, menos 4 por 1, que es 4, entonces 6 menos 4 es 2. 2 octavos. Acá vamos a terminar. La siguiente, que es una suma. Entonces, 60 por 5 es 300. Acuérdense que eso, eh, ustedes lo pueden hacer en la mente o lo pueden, eh, hacer escrito. Yo, eh, lo puedo hacer en la mente, así que lo puedo hacer rápido, para ahorrar tiempo. 60 por 80 es, eh, 4,800, ¿sí? Eh, más 10 por 5, que es 50, ¿ok? Entonces, 4,800 más 50 es muy fácil. 4,850. Listo, 4,850 sobre 300, esa es nuestra fracción. Y, eh, y en la última, que es una resta, entonces, 6 por 8, 48. Ahí resolvimos, eh, la carita, eh, perdón, la carita no, sino la boquita con su lengüita. Y pues, mmm, ahora sigue esto. 5 por 8, 40. Menos 6 por 5, que es 30. 40 menos 30 es 10. 10 sobre 48, ¿ok? 10, 48, vamos. Esta es, eh, nuestro, este es nuestro repaso, nuestra, digamoslo así, nuestra evaluación de este tema. Entonces, pues, espero que les haya quedado supremamente bien entendido los conceptos de resta de fracciones heterogéneas y el concepto de suma de fracciones heterogéneas. Y, pues, digamos que esto es bastante fácil. Ustedes lo ven en primero, en segundo y, bueno, hasta por allá a, eh, quinto y de pronto lo ven también en sexto. Entonces, pues, eh, es mejor que lo vayan viendo para que vayan reforzando, porque, eh, luego de todo esto ya viene lo que es la multiplicación y la división. Y después empiezan las fracciones complejas. Entonces, pues, que esto, pues, digamos que es diferente. Entonces, pues, espero que estén súper bien y que les haya quedado muy claro. No olviden suscribirse al canal y darle like.